Y bueno, regresamos a un top, y un top muy particular, porque siempre están acostumbrados a ver los surfistas y pipipum-pam Pero también están los boliches y las reglas de los boliches Y las reglas de cómo hacer para entrar En particular vamos a hablar hoy de ciertas reglas que tenés que seguir sí o sí Para poder y ver la posibilidad si podés entrar a ciertos clubes en Berlín Exactamente, uno de ellos estresor, el otro es Bergen, son los más amplios Los más estrictos Nos vamos a ir al top, luego de la presentación Y luego, por último, el portero de Muriel va a pasar muy corta Vamos a comenzar con el número 6, para poder entrar a un boliche Las reglas, las reglas fundamentales Puesto número 6 Y llegamos al número 6, número 6, muy loco este, ¿no? Muy loco, no vayas en grupos grandes Exactamente A los porteros no les gusta ver algún punto de gente, con gente que hace ruido y demás Así que te recomendamos que vayamos vos y un amigo o una amiga Pero no vayas en grupos grandes porque esos grupos son los primeros Que los porteros van a ver como problemáticos y escandalosos Es decir, si van muchos, sepárense muy en la fila No hagan como que vienen juntos, lo pueden hacer Está perfectamente, así que te echa la ley, te echa la trampa Así que bueno, ya lo saben Ese es el número 6 Nos vamos al número 5 Y el número 5, uno muy loco Uno muy loco realmente A los porteros no les gusta la ostentación Así que no uses tu mejor ropa O sea, no te pongas la ropa de moda Y la mejor, esa campera divina Con colores que vos presentes Muy tranqui, muy tranqui Muy tranqui a la cosa Nada de guau Nada de colores brillantes No, 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 no Y nada más Muy tranquila la cosa Así que bueno En otros lugares, ya sabés Tenés que entrar sobre esa manera Yo diría que podés irte por alguna tienda de ropa de segunda mano Y comprarte algo en colores neutros La remera de dormir Póngalo de esa manera Nos vamos a seguir al puesto número 4 Y el puesto número 4 No te quedes tan fuerte No, el techo no se ríe Pero bueno El asunto es que tampoco podés ser muy escandaloso A la hora de estar haciendo cola No tiene que parecer que te estás divirtiendo Exactamente No podés estar borracho tampoco Va dentro de lo mismo Exactamente Hay un DJ que yo sigo Yo creo que tú lo has visto en realidad Que es un chico de España Que obviamente le dicen su de entidad Y bueno, él vive en Alemania Es una cantidad de años He ido al Tresor y ha ido borracho Y no lo sacas No lo sacas de sus amigos de afuera No podés estar borracho Y vos no podés estar borracho Estar haciendo gran alboroto Y resotadas Realmente mientras estás haciendo fita O sea, como si el momento es solemne Así que no te ríes Así que no te ríes Mantén la seguridad No vamos al número 3 Y al número 3 viene una parte que es obvia En el número anterior Que es Te piden que seas discreto Tenés que ser muy discreto La historieta Perfil bajo Perfil bajo Exactamente Exactamente Como dicen los ingleses Podés hacer lo que quieras Mientras no se asusten los caballos Directamente Aquí entonces decís Mantén un perfil bajo No pongas Voy al Tresor No, 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 no No uses banderín Ni cosas por el estilo Discusión No vale austeridad Te van a echar Así que bueno Exactamente Así que bueno Vamos al Austeridad Número 2 Y el número 2 Algo que siempre charlamos acá Hay que investigar Hay que investigar Hay que buscar Hay que buscar ¿Qué carajos es este club? ¿Qué música pasan? ¿A qué noche voy? Claro ¿A qué noche voy? ¿Qué hago en la noche de sauna? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? ¿A qué sauna, hombre? Es decir Todo ese tipo de cosas Hay que investigar Claro Exactamente ¿Dónde están los privados? Arriba Bueno A todo eso Tienen que Fijarse Hay que investigar Fijarse realmente En qué noche están Si se equivocan de noche Sean respetuosos Saluden Y sonreían muchachos ¿Aca pasan cumbia? No, claro que no ¿Aca pasan EDM? No, claro que no Así que bueno Ese tipo de cosas Así que bueno Vamos Al número 1 Sé más loco Y el número 1 Y si te ocurra sacar El celular Nunca Jamás En ningún momento Mientras estés haciendo la fila Cuando te podes entrar al club Nunca saques tu teléfono celular De tu bolsillo Donde sea Que lo que tengas Porque eso te garantiza Un no absoluto Entonces Lo que sí se hace En algunos clubs Es entonces Te piden tu teléfono Ponles el teléfono Muy inocentemente Y ellos lo que van a hacer Te van a poner aquí en la cámara Te van a poner un sticker Te van a poner un sticker Un pegotín Para que no lo puedas sacar Y no lo puedes sacar Una vez que está eso así Te lo guardas en el bolsillo Y no lo volvés a sacar En toda la noche Y esto es regla En todo Berlín En el resto de la mañana Podrás estar sacando fotos Como un desquiciado Pero en Berlín Se respeta la privacidad Del público Y el hecho de disfrutar El momento Con el artista Que está en el lugar del escenario No es porque molesta No es porque molesta que saquen fotos Bueno, no puede molestar Que saquen fotos El tema es que hay mucha gente Haciendo muchas cosas locas Hay gente que no quiere que la vean Haciendo cosas locas Y hay gente que lo quiere Que la vean ahí adentro directamente Ahí hay mucha privada Entonces, claro El Berlín lo hace Y si te vengo a celular Se lo sacan Sí, sí, sí Porque viene el tema De la privacidad de cada uno Viene el tema De qué puedo hacer Y qué no puedo hacer Todavía han habido artículos Que describen el problema También del uso de los celulares Por ejemplo De que si todo el mundo Está con el celular así Con el brazo en alto Queriendo filmar La gente que está más atrás Del escenario No ven Ven solamente un mar de brazos Con las luces en flash Y también Muchos DJs dicen Con todo un mar de brazos Agitando los celulares No puedo ver la cara de la gente No sé si la gente Se está divirtiendo Si no O sea, no veo Me mata la vibra En realidad Eso fue algo Que es bonulo a Aña Schneider Ese es el tema Así que qué bueno Ya son las reglas Nos lo pusimos nosotros Están en la página incluso Van a entrar Y van a ver Las reglas están ahí Así que qué bueno Si no están escritas Hay una página de llama Entonces Darlinclubs.com Ahí pueden ver Todos los clubs Que realmente Con los cuales divertirse muchísimo Pero también Cuáles son las reglas Que aplican En cada uno de los clubs Unos más Otros menos Pero saben que las reglas En general Son estas que les decimos Y como la regla número 4 Hay que averiguar Tiene que averiguar También averigüen Todo Hagan lo que tienen que hacer Y Antes que todos Suscribas al canal Nos vemos en el próximo video El próximo top Y adiós Chao ¡Feldobsen!